Poner un poco en valor nuestro terciario, nuestro instituto tiene, ustedes saben, tres carreras a la noche y bueno, es poner un poco en valor esas tres carreras que hoy le está dando profesionales a toda la zona y quiero destacar eso porque ayer, charlando con Franco en estas reuniones que tuvimos, es, el instituto hoy quiere darle al pueblo la opción de que los chicos puedan estudiar en el pueblo, no que se tengan que quedar en el pueblo, sino que quieren estudiar en el pueblo y para eso, bueno, justamente los directivos del terciario están haciendo un trabajo espectacular. A raíz de esto, con muchas charlas que hemos traído con Franco, surgió la idea de la falta de espacio y entonces, bueno, se dio un proyecto, ya Franco lo había hablado hace un tiempo atrás, de un terciario con un edificio propio. En estos días estuvimos hablando con él y se va a plasmar ese tema del edificio, es algo que tiene un tiempo de ejecución, pero ya está como para empezar. Y a raíz de eso también surgió la idea de Alberto Ferraris de donarnos, de cedernos un terreno. El terreno está en la zona del campo que era de ellos, ahí en Solares. Así que, bueno, ayer tuvimos la alegría, gran alegría para todos, de la cesión de este terreno, que nos va a posibilitar hacer fondos, no sé todavía de qué forma, para poder poner en valor el edificio nuevo, o sea que es un edificio de la escuela Amanecer, que hay que reformar, hay que acomodar, hay que arreglar, pero bueno, ya hay todo un proyecto que lo estamos hablando también con municipalidad, para en poco tiempo, esperemos, tener nuestro ya edificio para terciario. ¿Puedo pasar por el terreno donado? ¿Van a hacer una rifa, venta directa? Ahí son las cooperadoras. Todavía no les podemos responder, porque obviamente es un adeciso muy importante para tomar, si se va a poner a la venta o se va a hacer una rifa. Por lo tanto, nos vamos a reunir dentro de un tiempito para tratarlo entre todos los miembros de la cooperadora y seguramente las autoridades del colegio también. No va a ser una decisión rápida. Lo analizaremos, pondremos varios detalles a tener en cuenta y se tomará la decisión que nos parezca más conveniente. ¿Cuándo se muda el nivel superior al Instituto Especial Amanecer, el ex instituto? Y en realidad estamos recientiendo los primeros pasos. Ustedes, si hacen un poco de historia, recuerdan que la necesidad que manifestó la población de la Ciudad General de ESA, cuando se hacían las entrevistas y las reuniones para el ESA 2030, ahí se empezó a pensar en darle un espacio para que el nivel superior pudiera crecer un poco más. Por cuestiones edilicias, estábamos bastante acotados para poder crecer, traer más alumnos, poder ampliarnos un poco más a la región. Entonces, a partir de ahí es que se empieza con esta idea. Después Franco, nuestro intendente de campaña, lo mencionó. Así que, bueno, ya se va concretando. Vamos por parte, como ustedes saben, además, la construcción de un nuevo edificio, más allá de que se va a poner en valor el que ya está, requiere de una serie de normas que son importantes, que tienen que ver con la seguridad, la infraestructura, que pide el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, y hay una serie de pasos también que hay que respetar. Entonces, casi seguro que por este año no va a ser, pero bueno, ya se empieza a trabajar y que, bueno, con este regalo que nosotros le mencionamos de forma, que nos hizo el señor Alberto Ferraris, nos ayuda muchísimo para poder avanzar un poco más rápido. El edificio ahí ubicado, donde era el Instituto Apareza, ¿ha sido una donación, una sesión de derechos por parte del municipio? ¿Cuál es la situación legal de ese edificio? Bueno, lo que se vino hablando hasta ahora es que sí, que se iba a ceder al Instituto de parte de Municipalidad y, bueno, o sea, iba a ser parte del Instituto. O sea, esa es la parte que va a quedar, de esa forma, digamos, va a quedar. Ellos iban a ceder en como dato, ¿no? Así era la figura legal que le iban a dar. Así que, bueno, yo quiero agradecer profundamente a Alberto, hijo de fundadores del colegio. Su papá, me entero ahora por él, fue el primer presidente de cooperadoras que tuvo el colegio 25 de mayo. Su mamá fue mucho tiempo profesora del colegio y estuvieron en el momento que se fundó el colegio. Así que agradecerle profundamente a Alberto este gesto que ha tenido con el colegio. Él quiere mucho al colegio y por eso lo hace. Así que, y bueno, también agradecerle a Franco esta mano grande porque hoy para una cooperadora no es fácil arrancar con un edificio. Así que, bueno, no sabemos fecha de inauguración, pero vamos a estar trabajando y vamos a estar mostrándole a todos el avance de obra de ahora en adelante. Estamos trabajando todavía con los planos y con la forma que va a tener el colegio. Hay que construir, hay que poner en valor lo que está y construir algunas aulas más. Así que, bueno, vamos a estar trabajando y de ahora en adelante nos iremos viendo ahí en el ex amanecer. Por respuesta, desde el inicio de clases, ahora que se viene, bueno, todo lo que es la gestión presencial, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo se está preparando el colegio? Bien, para lo que es el nivel superior, nosotros ya comenzamos el 17 con los exámenes, con modalidad netamente virtual, los exámenes finales, y con el cursillo de ingreso que tuvo un primer encuentro presencial y el resto es virtual. Y el 8 de marzo ya tenemos un sistema semipresencial, donde algunos días vendrán a clases con una frecuencia de, o semana, perdón, quincenal o una frecuencia mensual. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, eso era todo.